Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, buen programa tenemos hoy de Ciudad Unidos. Perdón la demora, perdón la demora. Tuvimos un gran partido ahí del otro lado. Estábamos esperando el home run para arrancar. Así que ahora sí ya estamos en vivo en Ciudad Unidos en Fox Sport con un campeón del Milan, papá. ¿Por qué? Porque vamos a hablar mucho del calcio, de la liga italiana. Vamos a hablar mucho del campeón de Atalanta que gran partido hizo ayer, que lo estábamos reaccionando en vivo acá en Ciudad Unidos. Así que espero que pasen una gran tarde junto a nosotros. Y obviamente vamos a hablar de lo que está pasando en el fútbol argentino porque hace minuto nomás se confirmó que un jugador fundamental de Boca no sé si espoilearlo todavía, si lo esperamos que de la noticia de Eric va a irse de Boca, si va a ser la bombita del día. ¿Reteía la selección de Italia? Bueno, al parecer sí, al parecer está muy cerca de la Eurocopa. Vamos a debatir y también vamos a hablar de todas las lesiones que hay en Boca. Así que hay muchísimos jugadores que hoy se estarían perdiendo eso. También vamos a tener un debate, vamos a hablar un poco de juegos y demás, pero vamos a hablar sobre el debate de técnicos, ¿sí? Que lo vamos a dejar también para el cierre del programa, para hablar con ustedes. Y obviamente nos encanta que sean parte de acá de Ciudad Unidos, ¿sí? Así que conmigo lo tengo al costado de la pantalla que va a aparecer. Mirá, acá va a aparecer mi hermano Eric, ahí del otro lado. Hola Eric, ¿cómo va? Hola, hola Daro. Hola querido. Bueno, ¿me ven bien ahí, che? Estoy bien, sí. Espectacular. Más reduciente que nunca. Pipa, Benedetto, ¿qué haces? ¿Qué haces, Pipa? Acabas de salir de la reunión, Pipa, ¿o no? ¿Qué pasó ahí? Contame todo. No, no, me echaron. Te limpias la mierda. Noche es alegre, mañana es triste, mister. Es así. No, no, pero sí, sí hay bombas. En realidad no, bombazo, porque ya se sabía, ya se sabía que era cantado que se iba a ir Benedetto, pero bueno, sí, sí, ciclo cumplido. Hoy parece tuvieron una charla con el técnico, ¿sí? De manera aparentemente amistosa, pero que Diego Martínez le dijo en la cara que no lo iba a tener en cuenta y se quedó firme con su postura. Cosa que banco plenamente y, bueno, es una decisión ahora arriesgada, pero es parte de tomar decisiones y veremos ahora la banca de los jugadores para, con el plantel y en general también con el cuerpo técnico, ¿no? Porque es algo que yo creo que es una decisión que querían tomar otros entrenadores que tuvieron y que pasaron en Boca en estos años, pero que el que tomó la última decisión fue Martínez, ¿no? Pipa, Benedetto, rápido, si me jadaro. Ya está. Andate, Pipa. Andate. Un desastre la segunda etapa. Nefasto el paso por el club. Sobre todo más, van, no, las dos cosas. Fuera y dentro de la cancha, ¿no? Quemando algunos juveniles también, declaraciones totalmente desafortunadas. Después de lo que pasó también en el 2022 con el Corinthians, para mí después de ahí se tendría que haber ido. Nadie le iba a decir nada. Te ibas, no te digo como héroe, pero te ibas bien. Hoy ya te quedaste lo suficiente también como para terminar de ser villano, es la realidad. Porque también había pasado en ese momento, tanto él, Calizquierdo, Carlos Tevez también, que en ese momento estaba Bataglia, le estaban pidiendo premios y más dinero al consejo del fútbol, y amenazaron inclusive con no concentrar en ese momento en Boca. Bueno, después ya sabemos todo lo que pasó. A Boca lo elimina pasando por penales Corinthians. Un Corinthians que no fue superior a nosotros, pero que el Pipa Benedetto tuvo mucha incidencia para mal en ese partido, rando dos penales y un mano a mano, que era un gol prácticamente hecho de cabeza, no abajo del arco. Y yo creo que a partir de ahí fue todo cuesta recontra para arriba, para Pipa Benedetto, que no anduvo ni futbolística, ni mental, ni físicamente para Boca, y que se tendría que haber ido hace rato. Ya está, Pipa. Gracias por los goles al Palmeiras, gracias por el gol a River, en Madrid también, pero ya está. Siglo cumplido. Bueno, dura la opinión. Me parece que coincido en esta con vos. Arrancamos tranquilo el programa. No pudimos ni saludar a la gente. Lo tenía que decir. Quiero saludar a la gente del otro lado, que estamos en vivo hace unos 40 minutos más o menos. Estoy caliente. Pero, mirá, hay que ver si hay gente. Porque me parece que... ¿Viste cuando abrís el boliche y empieza a caer la gente? Cayó la gente y dijo, che, no hay música, no voy al boliche de enfrente. No, somos unos padres. Hay gente que eso es ser fiel. Eso es ser fiel y quedarse por las dudas. A ver si en algún momento empieza a sonar la música de Abemus y de sean unidos por acá. Benedetto se fue hace rato. Ahora está con su hermano gemelo Daro, dice. Ahí el chat. Ahí el chat QR. Pueden sumarse ahí, como dijo Eric, señalando ahí el costadito de Eric. Pueden sumarse al chat que ven en pantalla. ¿Qué había pasado, chicos? Estábamos esperando terminar el partido de béisbol que estaban jugando de béisbol. Pipa, te vas a jugar y ahora haces stream. ¿A vos te parece, Toti? ¿A vos te parece? Bueno, la risa no van a faltar, papá. Noche feliz y mañana triste, dice. De Rawson. De Rawson, 1, 2, 3. Es como siempre viva 1, 2, 3 el nombre. Bueno, Javier Ocampo dice. ¿Qué hace, Pipa? Dejá la joda y anda a entrenar, Pipa. Ah, tardemos fútbol, tardemos de fútbol. Bueno. Sí, hoy sí, hoy sí, vale. Gracias a todos los que están ahí. Axel también. Gracias, en serio, a todos los que son fieles. Porque hoy están mancando los trapos. Después de conectarnos media hora. Ahí va subiendo, ahí va subiendo. Somos 60 en YouTube. YouTube.com barra arroba vemos fútbol. Todos los que están sintonizando la tele después de un partidazo de béisbol. Se emociona el bate, papá. En alguna parte de Venezuela, de los gringos, de Estados Unidos. Te venís a YouTube. Te suscribís, que es Gratarola. Y denle like, por favor. Es muy importante esto que voy a decir ahora a continuación. Denle me gusta al vivo. Porque aparece más arriba en el algoritmo, papá. Le ganamos a esos canales de música que pasan hits de los 80. Le ganamos a otros medios de comunicación que están hablando de otros temas. Y hoy la gente acá quiere venir a debatir de fútbol, papá. Con el Dario y con el Eric. Es de la vara de Neymar, no de la de CR7, si tuviéramos que dar ejemplos. Dice Nacho. No entendí muy bien lo que dijo. Sí, por la joda. ¿Anda a planificar la temporada de United que se queda pedazo? Bueno, ahí lo saludan a Eric y su calvo. Y su calvicie. Bueno, a ver, mi opinión de Pipa Benedetto desde afuera. Benedetto creo que se tendría que haber ido hace rato también. Creo que le faltó respeto al hincha de Boca. Y yo lo digo siendo hincha de River, lo hablo desde afuera. Creo que el hincha de Boca se sintió molesto. Y yo creo que si estuviera en mi equipo Pipa Benedetto y hace lo que hizo, estaría totalmente decepcionado. No lo bancaría para nada en la situación. Pero no solo por esta. Porque, loco, el premio tiene que ser, nuevamente lo digo, jugar en Boca y jugar en River es un premio. Y el otro día lo discutí con un brasilero en el chat. Hice un video justamente de este tema en YouTube. Y me decía que en realidad no, que es una profesión, que eso no es un premio. Que ya el amor por la camiseta no existe. Perdón que te diga, pero jugar en River y jugar en Boca es un premio. ¿Por qué? Porque cuando termina en su carrera en Arsenal de San Andi o cuando termina en su carrera en Desamparado de San Juan, con respeto debido a cada uno de sus clubes, obviamente, y no se acuerden dentro de 20 años de su paso por los demás clubes, todo el mundo le va a preguntar por River y por Boca. Le van a preguntar, ¿y cómo fue el paso por Boca? El otro día lo tuvimos a Chiquipé, es un fenómeno total. Le preguntamos por Belgrano y por Boca. No le preguntamos por Flandria. Y vuelvo a repetir, no es que sea bueno o malo, pero obviamente la magnitud que es un River y un Boca te va a marcar para toda la vida haber jugado en ese equipo. Irte de la forma que te fuiste, faltando el respeto al hincha, me parece que no hay vuelta atrás y me parece que habla mal también como profesional. Después como persona, vuelvo a decir, no lo conozco, capaz que el tipo es un fenómeno. Yo hablo de lo que se ve puertas para afuera y lo que se ve fútbol. Otra cosa, Daro, también. ¿Sabés qué me pasó con el Pipa? El tipo hincha del club, Benedetto. Viene como hincha. Él dejó un presupuesto también para venir a Boca, sobre todo en la primera parte que venía de la América. O sea, dejó algo de su sueldo para poderse incorporar a Boca. Y tenía todo, todas las condiciones, todo dado. Todo, 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 todo. Tenía todo dado para ser nuevo ídolo de Boca. Y se perdió y se fumó por todas las pavadas que estuvo haciendo estos años y se quedó. La vuelta fue espantosa. Es más, miren, le voy a pasar de acá de la gente de Bola VIP, que lo tengo acá guardado a los chicos. Porque ahora vamos a hablar de las cosas, porque podríamos hacer un video entero. Así como hacemos también de, no sé, el autocóndex, por ejemplo, de los colombianos. También lo podemos hacer con el Pipa. De la cantidad de cosas extra futbolísticas que hizo para mal en Boca en estos años. Del 2021, 2022, que llegó hasta acá. Pero futbolísticamente, miren lo que le voy a pasar a los muchachos. La primera etapa de Boca, con su prime incluido, 2016 al 2018. Y su segunda etapa, ¿sí? Al momento y hasta el momento. Y los números hablan por sí solos, ¿verdad? Casi la mitad de los partidos. ¿Se puede levantar? ¿Se puede levantar esa imagen? ¿Le puedo pasar a los chicos para que la levanten mientras saludo? Mientras saludo. Así lo vemos en pantalla y contextualizamos. Que así no nos quedamos solo nosotros en pantalla y ponemos un poco de fotos. Saludo ahí a Alejandro Pineda. Dice, la carrera de Benedetto en Boca se terminó el día de los premios. Coincido, coincido. Creo que después de eso no hubo vuelta atrás. Nicolás Suso nunca me saluda ni estoy todos los días. Dice, no. Si comentás en el chat, saludamos a todos. Pero bueno, hay algunos que opinan y otros no. Si vos escribís, nosotros saludamos. Martín López, ADN Centurión, dice Martín López. Pescado rabioso. Camilo dice que hable de Micho y un pie afuera de la libertad. Dice, yo no sé si para tanto. Creo que hay que bajar un poco los humos más allá de la bronca del otro día. Tampoco es que estemos eliminados. Hay que calmarnos. Entiendo la bronca. Entiendo la bronca y hay que replantear. Pero hoy todavía estamos siendo los primeros de grupo. Me parece que vamos a clasificar como uno de los mejores por hora de Copa. La carrera de Benedetto se terminó el día que le sacó la lengua a Montiel. Desde ese día nunca volvió. Nunca se recuperó como Eric de perder la libertad. Me alegraban la tarde de mierda sin fútbol. Dice, ¿cuándo invitaron a Gerson al programa de Seán Unidos? Dice Alexis. Claro, por vos lo dicen. Bueno, sí, sí. ¿Cuánto pareció? Pará, loco, pará, pará. Pipa, Ten Hag, pará, paren un poco, loco. Yo soy el Eric también. Pegale al arco, Pipa. No, pero es lastimoso lo del Pipa y por eso se tendría que haber ido antes. Y fíjate también que acá, esto quiero decir, Daro, que estoy 100% con lo que hizo el técnico. Y yo creo que el hincha de Boca lo va a bancar en esta decisión. Porque primero que se la jugó, mirá, acá está, acá está. Estos son los números. Sí, gracias a BolaVip por esto. Sí, actuales. Esto es toda la primera etapa del lado izquierdo, o sea, más del lado tuyo de la pantalla. Y la segunda etapa en Boca es la que está en blanco y negro. Y es los números que tienen a la derecha, o sea, más y hacia mi costado. Estos son partidos oficiales y como dice el título, las dos caras de la moneda. Un prime absoluto, me acuerdo de ese corte también y de esa camiseta, que fue más que nada para el año rondando el 2017, 2016, 2018. Exacto, con Guillermo Barros Esqueloto, grandísimo gole. Me acuerdo el partido, por ejemplo, rápido para hablar de uno, el que le hace a San Lorenzo en el Bajo Flores. Fue un partido monólogo que estaba de racha y además que tenía algunas... Estaba canchero, me acuerdo de un partido contra Huracán que decía, dámela a mí que voy a hacer un gol. Y era efectivo. El tipo era decisivo, era determinante en ese Boca, que era fundamental por cómo también jugaba. Recordémosle a la gente que jugaba 4-3-3 y por una punta jugaba Ville y por otro lado Pavón. Cuando no lo hacían ellos, entraban también otros jugadores. Muy buena asociación también, por ejemplo, con el Apache. En un momento también una dupla fantástica que tenía. Se van a reír ahora. Qué mal que envejeció esto que voy a decir. Pero la dupla fantástica de Boca en ese momento era Centurión y Darío Ismael Benedetto. Y miren cuando vuelve del Olympique de Marsella, de Europa, sin ser tenido en cuenta o con pocos minutos allá en Francia, es espantoso. Muchísimos más partidos, muchos también hay que reconocerlo entrando de suplente, pero casi la mitad de los goles y muy pocas asistencias, ¿no? Los números, Darío, las estadísticas, en este caso hablan por sí solas. Un jugador que además futbolísticamente no levantó nunca más. ¿Por qué? Porque a mí me demostró que era bueno el loco este. No es que estoy inventando algo que lo estoy sobrevalorando o lo estoy inflando. Todos los hinchas de fútbol que lo vieron llegó a ser uno de los mejores jugadores de aquella Superliga que ganamos, que somos bicampeones. Después, cuando vuelve de la lesión, esos partidos decisivos con el Palmeiras, con River, también fue una de las figuras de Boca. La otra fría me gusta más. Aparte, fiel a tu estilo con River. Pero, no, en serio, me había demostrado que era bueno, que rendía, que era un delantero además muy completo, que no era solamente fuerte en el área. Era un jugador que tenía remate de media distancia, era encarador, por momentos muy desequilibrante en el uno contra uno, ¿sí? Después, bueno, su técnica de cabezazo, su técnica de definición era realmente muy buena. Y después, ahora las dos cosas. La pelea con Almendra, la pelea con Almirón, ahora que le dijo de todo. Y es más, esa declaración que fue pospartido de Tigre, no fue para salvarlo a Diego Martínez y para enaltecer la figura del nuevo entrenador que venía, sino para tirarle mierda a Almirón también. Después, bueno, cuando peleó los premios con Bataglia, prácticamente desautorizándolo, ni hablar con Riquelme, con todo el consejo del fútbol, con Amial en ese momento. La cantidad de veces que se lo vio rumbeando por la noche, por la joda, porque lo dijo muy bien Advíncula. Los jugadores de fútbol también son humanos, muchachos. Pueden salir, pueden disfrutar, pueden ir a una cena, pueden hacer su vida también, porque es parte de justamente estar viviendo, por así decirlo, ¿no? Es su vida. Pero tenés que elegir el cuándo, el cómo, en qué momento. ¿Vos te vas a ir de joda cuando perdés? ¿Vos te vas a ir de joda cuando no estás siendo tenido en cuenta, cuando tenés muy pocos minutos, cuando ni siquiera estás rindiendo? La respuesta clara es no. No podés ser tan boludo, hermano. ¿Te tirás un pie, un tiro en el pie vos solo? No, no, sí, 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 sí. Banco, no sé si que es un boludo, pero sí, me parece que si quiere hacer eso, que se retire del fútbol y que vaya a ser su vida, que nadie lo va a molestar. Ahora, jugando al fútbol, creo que no cae bien eso, ningún equipo, ¿eh? Y menos cuando no rendís, como decís vos, porque si rendís, sale un lunes, no pasa nada, es normal. Ahora, si no rendís, sos suplente y encima exigís premio, encima cobras un sueldo, como uno de los más caros del plantel, y ahí estamos en un problema. Pero escuchame, aparte, el técnico lo tuvo en cuenta, Daró, le dieron otra segunda, tercera, cuarta oportunidad, y la verdad que no rindió. Lo metieron en Potosí, erró un penal insólito, y cada vez que entraba, honestamente, se arrastraba en la cancha, con el mayor de los respetos al Pipa, ¿viste? Pero cualquier hincha de boca te lo puede decir. En algunos momentos, yo le decía a los hinchas también, que capaz que yo lo defendí, y ahí estuve mal en su momento, ahora me arrepiento, de que lo vea que entraba con ganas, ¿viste? Pero después decía, loco, no se le da, y bueno, acá te das un poco cuenta, ¿no? Lo del otro día, lo digo así en criollo, y soy 100% sincero, fue una meada. Porque vos tu cumpleaños podés festejar, pero el otro día vas, te entrenás el doble que tus jugadores, llegás temprano, te cagaste en la camiseta, te cagaste en el técnico, en los jugadores, porque en el vestuario, ¿esto qué te parece cómo va a ser tomado en cuenta? Claro, porque el tipo no es que estaba lesionado, llegó tarde, y se fue a kinesiología, porque no pudo entrenar directamente de la borrachera que tenía. Claro, claro. Che, Eric, a todos los que están ahí del otro lado, somos un montón, ¿no? Y vos tiraste un aviso en algún lado. No, no, pero estamos hablando de un tema delicado, Dargo es fuerte y hay que hacerlo por supuesto con seriedad, Mucha gente, mucha gente del otro lado, saludamos uno por uno, todos los que colaboren con un like, ahí del otro lado van a ser también, han sido likeados por nosotros en vivo, saludo a ese que manda ahí un mensaje, me reputearon por Twitter, dice, por decir que Gallardo cuando fue de T, tuvo más papelones que Micho, se viene mandando cagada, pero ni en pedo, es para echarlo, me dice una oportunidad para revertir en copa. Mirá, para responder a ese mensaje y ahora seguimos con el Pipa. Es muy distinto y ya lo aclaré mil veces más. Gallardo se manda cagadas, sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Gallardo ganaba títulos importantes, ganaba Copa Libertadores, ganaba Recopa y lo ganaba jugando bien, ganaba inclusive siendo menos que los rivales, como nos pasó en la primera copa con Boca o con Nacional mismo y batallando igual, igual, ganando en Brasil. Esas cosas valen más que 83 a 0 contra Belgrano del local, ¿sí? Esa es la gran diferencia. El día que de Micheli gane una copa Libertadores plantándose en Brasil, plantándose en México, en Colombia, va a tener respaldo todos los hinchas por años, como pasa con Ramón, como pasa con Gallardo y demás. Ahora, si le gana a Belgrano 3 a 0 y sale campeón de cabotaje, pero después cuando vamos a la copa, en el mano a mano, porque en el grupo clasificar, clasificamos caminando, eso pasó el año pasado también. Cuando vayamos a los mano a mano, pierde, o los mano a mano de esto contra Temperley y perder, o el mano a mano contra Boca, perder, eso te saca crédito al hincha. Esa es la gran diferencia entre Gallardo y Micheli y la va a seguir siendo siempre. Hasta que de Micheli gane algo, ojalá que sí. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que tienen que entender los hinchas de Río cuando comparan, sí. Bien, bien. Vamos a saludar un poco a todos. Hay muchísima gente conectada. Aldana Abogado dice son mis compañeros de mates. Gracias Aldi querida por estar ahí bancando del otro lado. Es ese que dona también ahí en YouTube. Gracias primero por la donación maestro y por acompañarnos esta tarde. Me reputean en Twitter por decir que aunque Gallardo es el tema grande de nuestra historia. Bueno, ahí ya... Eric, lo acabo de decir, boludo. Lo acabo de decir. Ah, perdón, perdón, lo está bien, bien, bien. No, no, porque estamos con los dos temas, boludo. No quiero pifiar con lo de Benedetto porque sabe que pasa fuerte y vos me vas para el lado de River. Es delicado. No, bueno, pero saludé. No, 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 saludé. Bajarle el pulgar a un jugador tan fuerte. No, saludé al chat que había mandado un mensaje. Se te apagó, che, me parece. Perdón, te vi muy enojado, la verdad. Te vi muy enojado. ¿Yo? Sí, quería cortar un poco el clima. Pero me parece que hay límite que no se puede pasar, Loco. Porque es la camiseta, vos. Lo mismo, vos dijiste el otro día que te escuché, yo estaba viendo mientras el cine de Lukman, del nigeriano que aplastó al Leverkusen. Qué bestia. Hoy dice que no hay partido. ¿Qué partido está el Cagliari no jugando, me parece? Está jugando Cagliari 2 a 2 con Fiorentina, lo empató hace un ratito. Escucha, Eric, mirá, mirá. Va a aparecer como un avioncito. Aparece el zapato de Pizoni, mirá las panchas de Pizoni que siempre nos acompañan acá en Seán Unidos. Pizoni Oc es el Instagram, lo pueden seguir ahí que no es el mejor chivo que vas a ver en tu vida. Pizoni Oc, estas son las panchas, estas ya son de veranito, muy lindas la verdad, tienen de todos los colores, tienen de todo, buenísimos, súper cómodas y así como estas tenés de todo, tenés zapatos, borsegos, tenés de todo para poder elegir, ya saben, Pizoni Oc son de confianza, son amigos, son queridos y la verdad la rompen toda y también creo que todavía hay un código que me pasó el otro día y no lo habíamos pasado la semana pasada que es sean unidos, si entran a la página y ponen el código sean unidos van a tener descuento, sean unidos así como suena, creo que sigue todavía vigente el código ese y también tienen cuotas sin interés, así que bueno, mirá lo que les conseguimos para ustedes viejo, conseguimos descuento y todo, así que gracias a Pizoni, tienen que llegar a 2.000 seguidores, a 12.000 perdón, a 12.000 están ahí, están ahí, aparte hermosos, estos son más de veranito pero bueno, lo vamos a usar cuando llegue veranito, bueno, ahora sí Eric, sigamos, Mateo Retei, 150 personas en vivo, che tremendo, será por el pimp o boli, para mí mandó Chivo Rami, mandó un aviso Rami, ah puede ser, estoy seguro, estoy seguro que tiró algo que estamos en vivo, pero bueno, no importa, mejor, la última que voy, hoy nos quedan poquitos minutos de programa, pasó muy rápido el programa, el home run, tenemos juego, pero no importa, tenemos juego, y vamos a meter los dos si llegamos a tiempo también, vamos a hablar de los convocados de la Azzurri, ¿sí? Il Nostri Azzurri, que mira cómo va, Donnarumma, como algunos de los destacados, Bastoni, Buongiorno, Buonanotti, Buongiorno, Di Lorenzo, Di Marco, Mancini, Chiesa, el Jarabui, que vuelve, mira, Raspadoni, Rettegui, Cristante, ¿quién más? Giorginio, Pellegrini, Ricci, Varela, bueno, muchos jugadores, pero la clave está en Rettegui, Eric. Sí, sí, más allá de Rettegui, mira los nombres, perdón, Italia, pero lo que se ha caído esta selección, lejos de las potencias, es la que peor anda, por lo menos en cuanto a nombre, ¿no? Ya los arqueros, flojo, los defensores, ponele bueno, los del Inter están bien, Serbi, Bastoni, me gusta, ¿no? Bongiorno me mató ese nombre, Mancini también, Di Lorenz, bueno, Di Marco, bueno, casi todo el Inter, pero después, sacando a Nicolo Varela, que no lo estoy viendo, ahí está, ahí lo vi, Pellegrini, que está en la Roma, bueno, Giorginio, pero es una selección floja, lo de Rettegui, habla lo mismo que Beltrán, te digo, habla de que no tienen delanteros fuertes, Italia, hace rato, si pudieran, te juro y no tengo duda, que también convocarían a otros de la selección argentina, o argentinos, Sí, ¿a quién? A Beltrán, ponele. Beltrán era uno, a ver, ¿qué pasa? Ellos entienden también, y juegan con eso, porque saben que no tienen lugar en la escaloneta, con el mayor de los respetos, pero hoy Beltrán y Rettegui están por debajo, futbolísticamente hablando, que el Toro Martínez y Julián Álvarez, y los muchachos también dicen, oiga, tengo un lugar acá, me voy a jugar a otra selección, y Italia no deja de ser la selección azurra, viejo, cuatro veces campeones del mundo, después podemos ver cómo salieron campeones, ¿no? Pero pará, pará, vos estás hablando, estás de banco, pero estás hablando también de la selección campeona del mundo argentina, es lógico que tengamos los mejores delanteros, es más, estaría sorprendido si tendrían ellos a Lautaro, y nosotros a Rettegui seríamos campeones del mundo, por una cuestión lógica, va, qué sé yo, es lo que creo yo, a ver, y tampoco coincido que sea una mala selección, creo que es una selección variada, son nombres nuevos, falta nombre de peso, pero para hacerse nombre de peso, también tienen que ganar cosas importantes, tienen que ganar una Euro, Jorginho antes de ganar la Euro, tampoco era, están teniendo en cuenta, y mismo también son, son apellidos muy nuevos, y no son figuras que hace 10 años que están en la serie, como pasaban antes, vos lo tenías a Totti, que era el joven Maravilla, y jugó 20 años en la Roma, a Del Piero, que jugó 20 años en la Juventus, estos son muchachos nuevos, que son apuestas, y que bueno, por algo tampoco la Serie A volvió a ganar, en Champions League, como se ganaba antes, es una realidad, pero bueno, bueno, pero el Inter Pará llegó a la última final de la Champions, no sé si tiene que ver tanto con los equipos, porque a ver, nada, pero vamos a ser sinceros, ¿cuántos jugadores tiene italianos el Inter? Tiene algunos, obvio, pero después es una mezcla, es lo mismo, pasa en el Real Madrid, tiene dos españoles, esa es una buena lectura, no tiene más España Real Madrid, esa es una buena lectura, no tenés tanto, mismo ayer el Atalanta, estaba viendo, el Atalanta campeón, Albania, Nigeria, Argentina, Argentina, todo menos Italia, boludo. Bueno, este Escamaca jugó a ayer y es campeón, por ejemplo, el atacante. Claro, lo vimos a ayer, tenemos una lista más, tenemos una lista más, para hacer bien picadito el programa de hoy, tenemos la lista de Colombia, Colombia ahí con Néstor Lorenzo a la cabeza, y vamos a debatir, porque mira, Dani me lo pidió, Dani Urquiza, para que vean, que nosotros leemos el chat, Dani Urquiza dijo, che, muchachos, hablen de la selección de Colombia, lo pedís, lo tenés de Dani Urquiza, nosotros somos fieles servidores, de nuestros seguidores. Adri, que se quedó dormido también ahí, dice pintada para cita, vení, no pasa nada, no pasa nada, la sorpresa, según Dani, era que no convocaron a C3, y no recuerdo quién más había dicho, también que no había convocado, y a Fabra, yo creo que Fabra está bien que no lo haya convocado, porque no está, no está jugando, no está jugando, y después, sorpresivo también lo de Borja, no tan sorpresivo por su nivel, sino porque vuelve a la lista de Colombia, y yo creo que de los delanteros que hoy, tiene la selección de Colombia, junto a Durán, es el mejor, obvio en la posición, porque Lucho Díaz para mí es más, y Arias, de goleante, lo ponen ahí. Sí, está Borré, pero yo me quedo con Borja, inclusive, en general, siempre me gustó más Borja que Borré, por más que Borré tenga muchos goles en River, siento que Borja es más goleador, es el tipo que tiene Colombia, fuera de broma, John Aria de la derecha, Luis Díaz de la izquierda, James en el medio, y arriba el que vos quieras, para mí, Kevin Mier, dice, Kevin Mier por Montero, perdón, yo soy hincha del Millonario, quiero aclarar, prefiero a Montero antes que Kevin Mier, por más que digan lo que digan, una mala temporada, está teniendo Montero, pero bueno, yo soy hincha del Millonario, yo soy terrible, papá, hincha, simpatizante en todo caso, sí, bueno, simpatizante, sí, sí, me gusta Millonario, sí, aparte, lo fui a ver, fui a hacer el aguante ahí contra Santa Fe, en el Clásico, todo, sí, candidata a Colombia, sí, para mí también, sí, sí, para mí, más que Brasil, candidata, va a estar entre Argentina, Uruguay y Colombia, yo creo que los cuatro son Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, hay que definir en qué orden está Colombia, el problema que tienen, que ellos no son ganadores, no tienen alma de ganador, ese es el gran problema que tiene Colombia, ahora a nivel selección, ves nombre por nombre, Richard Ríos, Carrascal, James, Quintero, Yasser Asprilla, Arias, Castaño, Arias que vuelve, no sé si te acordás, Arias el que estaba en el 2018, lateral, uno de test blanca, 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 también, gran jugador, Lucumico, correcto, Reynidor, hay, hay, hay bastante, México, Madrid, ahora creo que está en Estados Unidos, no, a mí me encanta, no, México no puede ganar nada, boludo, no, no, el pibe que salió atrás de un arbusto, ojo con Jamaica, tengan mucho cuidado con la selección de Barley, atención porque juegan a la pelotita, ahí, tac, tac, Antonio, el único que conozco, Antonio, bueno, vamos a repasarlo ahí en la lista de la figura, bueno gente, nos despedimos de hoy, hoy un programita más corto, pero mañana vamos a volver a estar, y gracias a todos por los fieles, por aguantar ahí del otro lado, y hacernos el aguante simple, los esperamos mañana nuevamente, a las 5 de la tarde, dale, tengan una linda tarde, chau, 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 fútbol. chau,